Pero lo honorable, lo honorable, así desde el poder, porque el poder público también debe se ejerce con muchas atribuciones de ese tipo, es por el tiempo que dure el periodo gubernamental. Pero si es más allá, no más del 50% del otro periodo, para que el siguiente gobierno pueda revisar la concesión. Es una sugerencia respetuosa, como dice el Presidente de la República. Suena bien, ¿verdad? En lugar de 10 años, que sea por el resto del gobierno municipal que otorga la nueva concesión, más la mitad, más año y medio. ¿Para qué? Para que el siguiente gobierno revise la concesión. Eso es lo que debían de ser.